En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, y de la Iglesia, en el nombre de tus pecados, y de la Iglesia, y de la Iglesia, y de la Iglesia, y de la Iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Para percibir la importancia de la cruz, lo mejor es ir a la Sagrada Escritura. Vamos a encontrar varias señales que muestran que la cruz es el momento máximo de revelación sobre quién es Cristo, quién es Dios, y quién es el hombre. Vamos a encontrar que en la cruz se da la victoria definitiva sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el demonio, sobre el mal. Vamos a encontrar que en la cruz es donde podemos encontrarnos también, podemos reencontrarnos, los que por distintos motivos podíamos estar separados. Entonces vayamos por partes y que el Señor nos ilumine, para percibir la centralidad del misterio de la cruz, por una parte, y para percibir cómo esa cruz es compatible con la alegría más profunda y con una auténtica autoestima. Porque las dos razones, creo yo, por las que uno inconscientemente, o a veces conscientemente, rechaza el misterio de la cruz, las dos razones principales son estas que acabo de mencionar. Es decir, si la cruz parece solamente un lugar lúgubre, como una especie de derrota, pues es evidente que la evitamos. Pero si descubrimos el fruto que tiene ese árbol terrible de la cruz, quizás cambia nuestra percepción. El otro punto está en esa frase que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él dijo que hay que negarse a sí mismo. Y esa negación de sí mismo parece incompatible con algo que nuestro tiempo valora mucho y que se llama la autoestima. La seguridad en sí mismo. Si usted mira cuál es el ABC de todos los libros de superación personal que hoy son consumidos vorazmente por tantas personas dentro y fuera de la Iglesia Católica, usted se encuentra con que el ABC de las superaciones personales tienes que creer en ti. Cree en tus metas, cree en tus intuiciones, cree en tus capacidades. Otras veces se le da un tono un poco social. Cree en tu país, cree en el futuro de América Latina, cree. Y en todas esas expresiones hay una autoafirmación. Pero parece que Cristo lo que nos propone con el misterio de la cruz es una autonegación. Entonces, las dos preguntas básicas que tenemos son esas. ¿Cómo puede ser compatible el misterio de la cruz con el misterio de la alegría o con el deseo natural del corazón humano hacia la alegría? ¿Y cómo puede ser compatible el misterio de la cruz con esa idea de la autoestima? ¿O será que tenemos que rechazar completamente la autoestima? No puede ser. Debe haber algún modo de entenderlo correctamente. Y bueno, ese es el camino que queremos recorrer con la ayuda del Espíritu Santo. Observemos que en el Evangelio de San Juan todo tiende hacia un momento definitivo que se llama la hora. En el capítulo segundo de ese Evangelio encontramos el pasaje muy conocido y muy amado de las bodas de Caná. La respuesta que da Cristo a la mamá cuando ésta le dice discretamente no tienen vino la respuesta de Cristo traducida así brutalmente es mujer, a ti y a mí, ¿qué? No ha llegado mi hora. Esa es una traducción un poco literal y casi una traducción brutal pero eso es lo que aparece, por ejemplo, en el texto griego. A ti y a mí, ¿qué? No ha llegado mi hora. Y la idea de la hora de Jesús se repite varias veces hasta que en algún momento dice el evangelista San Juan habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el extremo. Y ahí se empieza a hablar de la hora de Jesús. Ahora, para que percibamos la importancia de la hora en el evangelio de Juan démonos cuenta que la hora de Jesús llega en el capítulo 12 de San Juan y todo San Juan tiene 21 capítulos. Es decir que prácticamente la mitad del evangelio de Juan está dedicado solamente a la hora de Jesús. piense usted que la mitad del evangelio está dedicado sólo a ese evento que es un evento de muchas horas cronológicas pues ese evento que es la hora de Jesús. O sea que claramente eso está en el centro y lo mismo sucede en otros evangelios. Por decir algo si nos vamos a San Mateo pues encontramos que los últimos capítulos están dedicados a la pasión y la pasión de Cristo pues dura dos días o una cosa así parecida pero pero ocupa varios capítulos de Mateo. En el caso de Marcos desde el capítulo número 14 hasta el 16 se refiere a la pasión y la pascua de Cristo. 14 al 16 eso es prácticamente una quinta parte del evangelio está dedicada solamente a esos acontecimientos. Entonces ya eso nos muestra que lo de la cruz de Cristo realmente es muy pero muy importante. De ahí surge una pregunta pastoral lo que es tan importante en la Biblia es igualmente importante en nuestra predicación es igualmente importante en los encuentros congresos grupos jornadas asambleas seminarios ¿cuál es el lugar que ocupa la cruz en nuestra vida como creyentes la cruz en nuestra vida como pastores la cruz en nuestro servicio a los demás? ¿qué lugar ocupa la cruz? Es una buena pregunta que creo que puede quedar para la reflexión personal. Otro ángulo para ver este misterio de la cruz es darnos cuenta que prácticamente desde el principio del ministerio de Cristo ministerio público de Cristo ya hay un rechazo hacia él un rechazo así por ejemplo ya en el capítulo segundo de San Marcos recordemos Marcos tiene 16 capítulos pero ya en el capítulo segundo ya aparece el primer propósito de los fariseos y de los escribas de deshacerse de Cristo ya Cristo les parece un estorco bueno eso nos obliga a preguntarnos ¿por qué Cristo era tan tremendamente incómodo para escribas y fariseos? Tratemos de resumir aquí una respuesta los fariseos como la inmensa mayoría de los judíos tenían el gran deseo del reino de Dios el problema no era el reino de Dios no ese no es el problema el problema donde aparece la diferencia que llega a volverse tensión y luego oposición y luego animatación de los fariseos hacia Cristo está en cómo llega el reino el reino de Dios los fariseos miraban la alianza como un contrato si la alianza es un contrato nosotros tenemos que cumplir nuestra parte del contrato y Dios queda obligado por así decirlo a cumplir su parte del contrato esa es la perspectiva de los fariseos la alianza es un contrato por consiguiente lo que hay que hacer para que venga el reino de Dios es cumplir completamente exhaustivamente con el contrato cuáles son las cláusulas de ese contrato entendidas hasta el último detalle la última iota de la ley eso es lo que conocen los escribas que han entregado su vida al estudio de la ley por consiguiente lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar el contrato o mejor dicho eso es lo que hacen los escribas que los escribas nos digan que es lo que hay que hacer y atención que todo el pueblo tiene que cumplir con el contrato esa es la perspectiva de los fariseos todo el mundo tiene que cumplir con el contrato no es que algunos vamos a cumplir con la ley en plenitud no, no, no se trata de que todo el mundo tiene que cumplir ¿por qué? porque cuando Moisés hizo la alianza al pie del Sinaí todo el pueblo así dice el texto todo el pueblo respondió a una vez amén haremos lo que el Señor quiere y cuando Josué fue a entrar a la tierra prometida todo el pueblo dijo haremos lo que el Señor quiere si el compromiso fue de todo el pueblo entonces todo el pueblo tiene que cumplir toda la ley ahora empezamos a descubrir por qué la oposición rabiosa contra Cristo resulta que Cristo empieza a hablar del reino de Dios y hasta ahí estamos muy bien pero la manera como Cristo actúa es incomprensible para los fariseos y luego es enojosa para los fariseos y luego es indignante para los fariseos y luego se convierte en objeto de discusión y de auténtico odio hacia Cristo ¿por qué? porque Cristo no menciona como condición de llegada del reino de Dios el cumplimiento estricto de la ley de Moisés aunque Cristo dice está en el evangelio de Mateo no he venido a abolir la ley sino a darle plenitud pues resulta que Cristo propone darle plenitud a la ley y los fariseos proponen cumplir estrictamente con todos los detalles de la ley y no se ve la compatibilidad en eso es decir el concepto que los fariseos no podían prácticamente no podían entender y este dato yo creo que es un dato exegético muy interesante para todas sus predicaciones amados hermanos el dato que los fariseos no lograban entender es que significa eso de darle cumplimiento a la ley la explicación sin embargo la trae San Pablo por ejemplo en el capítulo sexto de la carta a los romanos que le invito a que usted lo lea propiamente los capítulos cinco seis y siete de la carta a los romanos son la explicación de cómo se llega a esa plenitud cuál era la palabra que les faltaba a los fariseos para entender la plenitud ese llevar la ley a la plenitud la palabra que les faltaba cuál era la palabra que les faltaba era la gracia la gracia es decir que Dios ha traído a esta tierra un modo nuevo una fuerza nueva un regalo inesperado y ese regalo inesperado que trae su mismo amor que trae su misma unción a nosotros se llama la gracia estaba prometida la gracia de Dios en el antiguo testamento por supuesto prometida estaba a ver dónde hombre los textos más famosos son Ezequiel 36 y Jeremías 31 textos que también conviene releer en el contexto de este retiro espiritual observemos que en esos textos Jeremías 31 y Ezequiel 36 textos que cito con bastante frecuencia Dios habla de una nueva alianza y esa es la parte que los escribas no habían atendido por lo menos no suficientemente los escribas se quedaban solamente en los términos en las cláusulas de la ley de Moisés y luego en las tradiciones rabínicas que habían surgido a partir de la ley de Moisés y que estaban recogidas en distintos escritos eso es lo que Cristo llama tradiciones humanas pero los profetas habían hablado de una nueva alianza si usted mira Jeremías 31 se habla así se habla de una nueva alianza haré una nueva alianza escribiré mi ley en sus corazones y si usted se va a Ezequiel 36 encontramos el famoso texto os daré un espíritu nuevo os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo dice Ezequiel 36 o sea que Dios si había anunciado un modo nuevo pero ese modo nuevo fue el que no percibieron los escribas y los fariseos ellos se quedaron solamente con una visión completamente unilateral de la ley de Moisés y por eso ellos consideraban que lo que había que hacer era cumplir la ley de Moisés quienes tenían que cumplir la ley de Moisés todos porque todo el mundo tiene que cumplir la ley de Moisés porque todo el pueblo fue el que se comprometió con Dios ese es un contrato si hacemos un contrato usted y yo y yo cumplo mi parte yo tengo derecho a exigirle a usted que usted cumpla su parte esa es la manera como los fariseos miran la relación con Dios nosotros vamos a cumplir nuestra parte y Dios cumplirá su parte y cuál es la parte que cumplirá Dios abundancia de bendiciones volvemos a David entonces seguridad unidad prosperidad bendición para siempre para que llegue eso para que llegue el reino de David para que eso se haga realidad hombre necesitamos que todo el pueblo cumpla y cuál era el gran problema pues el gran problema era que cuanta más gente se le uniera a Cristo menos gente seguía el discurso de los fariseos por eso dice en algún lugar el evangelio que los fariseos se llenaban de envidia al ver que más y más gente se les iba para ir donde Cristo entonces la propuesta de Cristo mire que esto es interesantísimo por lo menos así lo veo yo esto es interesantísimo la propuesta de Cristo se llama darle plenitud a la ley y la propuesta de los fariseos era cumplir toda la ley por eso el choque cuanta más gente siguiera la propuesta de Cristo darle plenitud a la ley menos gente se quedaba con ellos y cuanta menos gente se quedara con ellos no solamente quedaba lastimado su ego sino que quedaba lastimado su proyecto fundamental de vida y su proyecto fundamental de vida cual era hombre lograr que Dios hiciera realidad la parte del contrato trayendo las bendiciones que se habían escurrido entre los dedos y que no aparecían por ninguna parte ¿qué era lo que ellos más querían de esas bendiciones? sabemos por el Evangelio ¿qué era lo que ellos más querían? eran gente enamorada del dinero dinero como un instrumento fundamental de prosperidad o sea de todas las bendiciones de todos los bienes del reinado de David acuérdense que son seguridad unidad prosperidad y bendición bendición perfecta de esos cuatro lo que enamoraba a los fariseos era la parte de la prosperidad prosperidad y la prosperidad significa dinero y por eso tanto escribas como fariseos iban anticipando el reino de Dios un poquito para sus propios intereses acumulando dinero por ejemplo a través de largas oraciones como estas son cosas que se predican poco permítanme que que casi me salga un poquito del tema porque son cosas que le sirven a ustedes para su predicación que nos sirven a todos pues de donde viene el tema de esa crítica que hace Cristo hay de ustedes que su pretexto de largas oraciones despojan a las viudas hombre hay que saber que según la tradición rabínica un escriba nunca podía cobrar por enseñar eso no puede ser porque el escriba el estudioso de la ley está dando algo que tiene infinito valor que es el conocimiento de la palabra de Dios entonces el escriba no podía cobrar pero el escriba tenía que entregarse completamente al estudio de la palabra entonces de que vive el escriba pues el escriba vive básicamente del regalo del mosmas pero a veces los regalos no llegaban en la cantidad que querían los escribas entonces se inventaron se inventaron más o menos una especie de comercio de oraciones los escribas y el comercio de oraciones consistía en que yo nunca te voy a cobrar por la palabra de Dios como te voy a cobrar a ti por favor pero tú tienes una gran necesidad si, si, si tengo una gran necesidad pues mira yo voy a orar yo me dedico ya sabes como es mi vida yo me dedico solo a estudiar la palabra y a orar yo voy a orar por ti pero si supieras mi mujer y mis hijos están pasando tal necesidad ah pues yo te hago una donación bueno te la recibo en el nombre del altísimo ellos jamás mencionaban a Yahvé ni Jehová como dicen los protestantes en el nombre del altísimo te recibo la donación bueno pero pero tu donación duró para día y medio no sé si tengas otra donación por ahí y entonces iban despojando despojando a los pobres esos eran los escribas entonces consta por la escritura que los fariseos los fariseos y los escribas eran los más juntos de todos los grupos que se mencionan en la Biblia y por qué estaban tan unidos porque se necesitaban mutuamente los escribas tenían en los fariseos los más fervorosos discípulos y los fariseos tenían en los escribas los estudiosos que les contaban cómo se tenía que cumplir la ley entonces la propuesta de los fariseos era cumplamos la ley como dicen los escribas y cuando se cumpla la ley como dicen los escribas vendrán las bendiciones pero mientras llega toda esa lluvia de bendiciones que va a llegar mientras llega todo eso pues mientras tanto pues dinerito dinerito que nos vaya llegando esa era una de las hipocresías que tenían los fariseos la otra era que esa ese modo tan estricto de interpretación de la ley tampoco lo lograban cumplir ellos entonces se inventaban unos juegos de palabras y unos juegos legales entre los cuales el más famoso es el juego del corbano en qué consistía el juego del corbano eso está también en los evangelios llámase corbano en la ley de Moisés el regalo voluntario que usted da para servicio del culto ese es el corbano cuando usted mira cuando usted estudia el tema de las ofrendas en la ley de Moisés usted se da cuenta que en la ley de Moisés las ofrendas eran por distintos motivos había ofrendas motivas había ofrendas para pedir perdón había ofrendas para dar gracias y había unas ofrendas que eran por decirlo así porque sí porque yo simplemente quiero colaborar con la casa de Dios esas ofrendas se llamaban corbano corbano es el regalo que usted da libremente para apoyar el culto y para apoyar que se conozca y se ame y se sirva a Dios bueno entonces ahora ¿qué pasaba? pasaba lo siguiente suponga que usted es un fariseo terriblemente enamorado del dinero egoísta y mezquino hasta el extremo hasta el punto de no querer ayudar ni al papá ni a la mamá por supuesto en la época de Cristo no había planes de retiro jubilación pensiones o cosa parecida eso significa que cuando una persona dejaba de ser productiva empezaba a caer en grave necesidad y los padres dependían en buena parte de los hijos entonces ¿qué se inventaron los fariseos para no tener que ayudar al papá y a la mamá? observe esta estrategia lo que yo tengo con lo que yo te podría ayudar papá lo declaré corbano entonces no te lo puedo dar porque ya está entregado al templo ah lo declaraste corbano pero tú lo sigues usando si si yo lo uso yo lo uso mientras estoy lo que llaman los abogados yo tengo el usufructo entonces yo tengo si por ejemplo el ganado que tengo y todo ese ganado que yo tengo ese ganado es corbano entonces por ahora yo lo administro pero no te lo puedo dar ¿por qué? porque porque es del templo entonces conclusión yo sigo utilizando mi ganado y disfrutando mi ganado y cuando me muera si es que me muero si es que me muero entonces el ganadito ese pasará al templo y de esa manera no te tengo que dar nada papá no te tengo que dar nada mamá ese es el tipo de estrategias ese es el tipo de estratagemas de estos fariseos donde Cristo se da cuenta de la trampa se da cuenta de la hipocresía y por eso dice ustedes apestan ustedes apestan son como sepulcros blanqueados si se les destapa sale todo el hedor están podridos por dentro bueno volvamos a nuestro punto ¿por qué hemos hablado todo esto de los fariseos? ¿por qué dijimos que los fariseos tenían seria oposición con Cristo? pero nos falta explicar un pequeño punto teológico que es clave y es cómo se da el cumplimiento resumamos aquí la enseñanza que nos da San Pablo de cómo se da el cumplimiento porque es un tema que por mi propia experiencia uno no sabe a veces cómo predicar a ver qué significa eso esa frase de Cristo no he venido a abolir la ley sino a darle cumplimiento o a darle plenitud propiamente la palabra sería plenitud bueno tú quieres cumplir la ley tú quieres darle plenitud a la ley ¿qué quiere decir eso exactamente? nos lo explica San Pablo en la carta a los romanos ¿qué significa darle plenitud a la ley o cumplir la ley? significa estoy dándoles la lección de San Pablo lograr el propósito que quería la ley pero no podía conseguirlo la ley tenía un propósito la ley tenía un propósito ese propósito no lo lograba la misma ley pero el propósito que quería la ley ese es el que si se logra en la nueva alianza que trae Cristo el propósito de la ley es lo que Cristo consigue entonces cuando usted le pregunten amigo y hermano sacerdote cuando usted le pregunten oye ¿qué quiere decir eso que dijo Cristo que no había venido a abolir la ley sino a darle plenitud ¿eso qué quiere decir? respuesta apoyándonos en San Pablo eso quiere decir que lo que quería la ley de Moisés pero no podía conseguirlo eso es lo que ahora se logra con el régimen nuevo el régimen de la gracia esa es la explicación entonces la ley alcanza su plenitud como decir la ley alcanza su meta porque la ley había quedado frustrada hasta el punto de que el mismo apóstol San Pablo afirma que la ley se había convertido en causa de condenación porque la ley se había convertido simplemente en denuncia permanente de mi pecado ¿para qué sirve la ley de Moisés? ¿para qué sirve? solamente para denunciar el pecado ahora bien la ley nos explica San Pablo de nuevo capítulos leer por favor capítulos 5 6 7 la carta a los romanos la ley es buena nos dice Pablo la ley es buena y es santa es buena y es santa la ley es buena y santa porque despierta la conciencia la ilumina la clarifica pero que la ley me diga a mí una cantidad de cosas bellas que yo debería hacer para estar en la amistad con Dios se convierte en últimas en condenación para mí porque si la ley me dice no envidies pues no envidiar es difícil la ley me dice ama a Dios sobre todas las cosas y en momentos de conflicto eso es difícil la ley me dice no robes la ley me dice no adulteres lo que todos esos noes de la ley son sabios todos esos noes de la ley son santos pero todos esos noes de la ley son externos a mí la ley no me da la fuerza ese es el problema la ley no me da la fuerza interna por eso dice Jeremías escribiré mi ley en sus corazones es un nuevo modo de ley no es una ley que quiere una cosa diferente no es una ley que quiere una cosa opuesta ni mediocre ni menor es una ley que quiere la ley de Cristo la ley de Cristo es una ley que quiere lo que quería la ley de Moisés incluso más perfecto que lo que quería la ley de Moisés pero que ahora solo podemos cumplir ¿por qué? porque es una ley que queda escrita en nosotros ¿y cómo se escribe esa ley en nosotros? por el don de la gracia divina por la unción del Espíritu Santo esas dos respuestas son equivalentes el don de la gracia divina obrando en ti el regalo del Espíritu Santo que se infunde en tu corazón son la misma realidad decir la acción de la gracia en ti y decir la efusión del Espíritu en ti es decir lo mismo entonces ¿cómo logra Cristo darle plenitud a la ley? respuesta alcanzando por la unción del Espíritu alcanzando por la acción de la gracia lo que la ley de Moisés proponía pero no podía cumplir ¿por qué la ley de Moisés no podía cumplirlo? porque la ley de Moisés era externa necesitábamos una ley interna ¿y una ley interna qué quiere decir? Joel capítulo 2 derramaré mi espíritu sobre toda carne Ezequiel capítulo 36 os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo Jeremías 31 esta es la alianza que haré con vosotros escribiré mi ley en vuestros corazones entonces ¿cuál es la novedad que trae Cristo? la novedad de Cristo es la acción interna la acción interna la transformación del corazón y esa transformación del corazón ¿qué nombre tiene? vida nueva ¿qué otro nombre tiene? redención ¿qué otro nombre tiene? el nombre que más le gustaba San Pablo justificación ¿qué es la justificación? respuesta llámase justificación llámase justificación el acto por el cual nosotros entramos en la justicia de Dios fíjese que justificación no tiene que ver con la palabra excusa o disculpa ¿no? como cuando uno dice hombre no te justifiques justificación como concepto teológico de San Pablo quiere decir el acto por el cual llegamos a ser justos ante Dios ¿qué significa ser justo ante Dios? ajustarse ajustarse a su plan a su querer a su deseo ajustarse esa es la justificación entonces ¿qué es lo que logra? oiga esto tan bello ¿qué es lo que logra Cristo? lo que logra Cristo es que el bien de la ley obre dentro de nosotros por la acción de la gracia por la unción del espíritu acuérdese acción de la gracia y unción del espíritu se refieren a lo mismo por eso en teología clásica se le llama al espíritu al espíritu santo claro la gracia increada y a la acción del espíritu en ti se le llama gracia creada entonces cuando se hace el estudio teológico de la gracia se ve la diferencia entre gracia increada que es el nombre de Dios como don eterno es decir el espíritu santo y la gracia creada que es la acción de ese espíritu en nuestros corazones haciéndonos de nuevo surge otra pregunta ¿cómo es posible? esta pregunta la abordó San Agustín ¿cómo es posible que Dios me transforme y yo siga siendo yo? ¿qué tal esas cosas en las que pensaba San Agustín no? no, no tenía mucho oficio parece no era una diócesis tan densa como Guadalajara pues San Agustín tenía tiempo de abordar esas cuestiones ¿cómo es eso de que el espíritu santo me transforma y sin embargo yo soy yo? o sea ¿cómo es que me transforma y no me aliena? esa pregunta es bellísima la respuesta clásica la da San Agustín luego la toman otros autores como Santo Tomás de Aquino porque usted observa una cosa si somos amigos usted y yo y yo empiezo a tratar de cambiarlo a usted para que usted obre como yo pienso usted empieza a sentir una especie de violencia usted empieza a sentir que yo lo estoy alienando de hecho la palabra alienar quiere decir eso volver alieno o sea volverlo a uno ajeno si yo trato de transformarlo a usted según mi gusto y parecer yo lo estoy desnaturalizando a usted lo estoy despersonalizando entonces se le ocurrió preguntar al gran San Agustín como es eso de que Dios obra en mi y sin embargo no me aliena es decir no me desnaturaliza no me despersonaliza la respuesta que nos da San Agustín y que es la fuente de toda la respuesta sobre esta misma pregunta que yo sepa la respuesta de San Agustín es que esto tiene que ver con el amor como me transforma Dios me transforma por un una sobredosis vamos a ponerle el lenguaje de hoy una sobredosis de amor el amor no me despersonaliza más bien lo que hace el amor es hacer florecer lo mejor que había en mí entonces la acción del Espíritu Santo no me despersonaliza porque lo que hace el Espíritu es aplicar toda la fuerza eterna del amor de Dios aplicarla a mi pequeño pobre y sucio corazón y la aplicación de la unción del Espíritu esa especie de sobredosis de amor no me despersonaliza porque de hecho lo único que personaliza es el amor el amor es lo único que personaliza en cambio la ausencia de amor si despersonaliza por eso las personas que han sido poco amadas muchas veces tienen comportamientos inhumanos si nosotros miramos hablo del caso de Colombia que que extremos de aberración a los que se ha llegado por violencia tanto de la guerrilla como de los paramilitares es una cosa absolutamente desorbitada horrorizante sé que tristemente México ha padecido también unos niveles de violencia espantosos algunas de estas bandas y mafias y bueno ¿cómo se llega a eso? miramos la historia de estas personas y lo que encontramos no es un exceso sino un espantoso defecto de amor entonces la ausencia de amor me despersonaliza la presencia del amor me personaliza entonces el Espíritu Santo a la vez me transforma y me hace ser más yo mismo ¿qué opina usted de esa belleza? como para una predicación de Pentecostés el Espíritu Santo a la vez me transforma me renueva pero no me cambia en el sentido de violentarme o alienarme la acción del Espíritu lo que hace es personalizarme entonces ¿cuál es la mejor versión de usted? la mejor versión de usted es la que surge cuando usted experimenta un amor sin límites un amor insondable un amor incondicional un amor eterno un amor infinito un amor un amor que asume todo lo que usted es su cuerpo su mente su voluntad su inteligencia su memoria sus proyectos entonces ¿qué es lo que hace la nueva alianza? ¿qué es lo que hace la unción del Espíritu en nosotros? nos toma y nos personaliza eso quiere decir esto es una consecuencia espiritual y teológica bellísima eso quiere decir que usted no conoce la mejor versión de usted la mejor versión de usted se llama usted santo porque usted santo ¿qué es? es usted renovado transformado empapado poseído por un amor sin límites sin fronteras sin fondos sin condiciones que ese es el amor que le trae el Espíritu Santo a su vida o sea que usted mismo no sabe ni cuánta alegría puede tener ni de qué cosas es capaz ni cuánta sabiduría puede llegar usted no tiene idea de todo lo que usted puede llegar a ser y va a ser usted mismo no es que yo lo voy a hacer distinto no sino yo voy a hacer que usted sea más usted mismo bueno no yo obviamente sino el Espíritu Santo la manera como santo Tomás describe esto es majestuosa dice me aprendí la frase en latín y la cito solius dei estilavi in anima que en buena traducción es solo Dios puede escurrirse en el alto si yo intento adueñarme de usted o si un esposo intenta adueñarse de la esposa o si la esposa intenta controlar en todo al esposo si cualquier persona humana trata de adueñarse de otra persona humana termina violentándola ¿por qué? porque la capacidad de amor del ser humano es finita pero si le llega a usted el amor infinito el amor del Espíritu ese amor que no tiene fondo ni primera ese amor que no tiene condición ni límite si ese amor le llega a usted y le llega a todo su ser que ese es el otro límite ninguna mujer puede amarte ni puede amarme en todo en todo lo que yo soy en cada una de las células de mi cuerpo en cada uno de los días de mi pasado en cada uno de mis proyectos de mi futuro ninguna mujer ningún amigo ningún hombre ningún grupo me puede amar así solo Dios por eso dice Santo Tomás Solius Dei est il lavi inanima solamente Dios puede escurrirse il lavi es caer por dentro que yo lo traduzco aquí por escurrirse solo Dios puede vertirse interiormente en ti y sin violentarte sino al contrario haciendo florecer lo mejor de ti logra tu plenitud esa es la plenitud de la ley esa es la plenitud de la gracia esa es la plenitud que trae Cristo la manera como hemos planteado este tema anuncia que ya usted puede ver por donde se conectan la cruz y la alegría yo creo que ya usted va viendo por donde se van a conectar porque resulta que la cruz nuestra es una participación en el misterio de la cruz de Cristo esto lo sabemos por Colosenses capítulo 1 dice en Colosenses capítulo 1 el gran apóstol San Pablo a quien Dios aumente su gloria dice San Pablo completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo nosotros tenemos una participación esto también se nota en Hechos capítulo 9 la conversión de San Pablo cuando Dios le dice a Pablo Pablo le pregunta ¿quién eres Señor? y ¿cómo es Pablo? le pregunta al Señor ¿quién eres Señor? y el Señor le responde a Pablo yo soy Jesús a quien tú persigues donde se ve que el dolor de los de Cristo es una participación en Cristo se nota también en Mateo 25 lo que hicisteis a uno de estos mis humildes hermanos a mí me lo hicisteis hay una unión estrechísima entre Cristo y sus pobres entre Cristo y sus pequeñitos entre Cristo y sus discípulos entonces nuestra cruz es una participación en el misterio de la cruz de Cristo y el misterio de la cruz de Cristo ¿qué es? es la entrada de la victoria de Dios derribando a todo ídolo entonces ahora se da cuenta usted cómo conecta la cruz y la alegría esto es pura teología hermanos pura teología ¿cómo conecta la cruz y la alegría? la cruz es la consecuencia de la entrada de la victoria de Dios y la alegría es el fruto de la llegada de la victoria de Dios ahí está la explicación esa es la explicación bueno la mejor que yo conozco la mejor explicación teológica de cómo se une la cruz y la alegría repito la cruz es la consecuencia de la llegada de la victoria de Dios ¿por qué? por lo que dice el Salmo 46 me parece que eso 47 se levanta Dios y se dispersan sus enemigos huyen de su presencia los que lo odian como el humo se disipa se disipan ellos donde llega la cruz es decir donde llega la redención donde llega Cristo caen los ídolos y donde caen los ídolos vendrá la persecución porque todo ídolo tiene sus adoradores todo ídolo lo tienen los que ganan todo ídolo lo tienen los que negocian entonces cuando llega la cruz se dañan los negocios esa es la razón última de las persecuciones contra la iglesia es que la iglesia cuando es fiel al evangelio empieza a dañar negocios empieza a dañar negocios eso ya parecen hechos de los apóstoles acuérdese cuando estaban predicando que me parece que era Silvano y Pablo y entonces había un santuario de Artemisa y entonces predicaron Pablo eso como que fue en Éfeso predicaban Pablo y Silas predicaban y decían no mire esos no son dioses y la gente empezó a unirse empezó a unirse a Pablo y su compañero de misión y los del templo de Artemisa dijeron uy ahora si se dañó el negocio la predicación la presencia del evangelio siempre daña los negocios daña las ganancias sucias por eso la llegada del evangelio la llegada de la victoria de Dios tiene consecuencias y si usted no ha experimentado esas consecuencias pregúntese si de verdad está predicando el evangelio ahora en esto hay que tener sabiduría y hay que tener pues lo que siempre ha predicado la iglesia uno no tiene que buscar el martirio la teología sobre el martirio enseña que uno no debe buscarlo o sea provocarlo provocar a los enemigos pero uno tampoco debe rehuirlo si rehuirlo implica que sea ofendido el nombre de Dios ni provocarlo ni rehuirlo entonces yo no estoy invitando a la imprudencia para que nos entendamos hermanos queridos yo no estoy invitando a la imprudencia pero si estoy invitando a que nos preguntemos si estamos predicando el evangelio de Cristo dado que dado que muchas veces parece que no se da esa oposición aunque sé que muchos de ustedes si la han encontrado y ya la conocen además Cristo dijo me han perseguido a mí los van a perseguir a ustedes me han rechazado a mí los van a rechazar a ustedes o sea que estas son las señas claras de lo que significa ser discípulo de Cristo pero volvamos al centro de nuestro tema porque esto es muy importante y creo yo que es muy bello ¿cuál es la clave aquí? la clave es la llegada de la victoria de Dios la llegada de la victoria de Dios implica cruz ¿por qué? porque la llegada de la victoria de Dios daña las ganancias sucias daña los triunfos de las tinieblas ya se lo digo de otra manera más fácil la llegada de la victoria de Dios daña las victorias de las tinieblas y cuando se daña las victorias de las tinieblas viene viene ¿qué? la revancha viene el coletazo de Satanás viene el ataque a veces de una manera completamente sobrenatural yo leí una biografía del santo cura de Ars había unas historias de que el demonio ¿no? el demonio atacaba al cura de Ars y movía cosas y producía ruidos pero la gente tomaba eso un poco como una especie de leyenda aunque ya la fama de santidad de Juan María Vianey era grandísima pero esas historias del demonio parecían como muy fantasiosas en cierta ocasión un sacerdote fue a esta población a Ars y se quedó en la casa del señor cura o sea del cura de Ars se quedó en casa el señor cura aguantó solo una noche dijo no yo yo ahí no me vuelvo a quedar yo ahí no me vuelvo a quedar o sea que a veces la retaliación la la revancha de las tinieblas toma este carácter sobrenatural y extraño yo he conocido algunos casos así de personas que son atacadas de un modo que a uno le parece por lo menos extraño otro santo grande que está mucho más cercano a nosotros el famoso padre Pío también tenía ese tipo de ataques pero seamos sinceros la mayor parte de las veces esos ataques no suceden de un modo tan raro tan extraordinario tan sobrenatural pero que el ataque viene viene eso es así eso es real y por eso uno tiene que ser muy prudente y tiene que ser sobre todo muy humilde y aunque todos somos pecadores hermanos todos tenemos que crecer en la oración de verdad que sí uno tiene que crecer en la oración y tratar de guardar la pureza de corazón lo mejor lo mejor que uno pueda con oración con humildad sobre todo esas dos cosas oración humildad caridad porque el ataque viene eso es así eso es real y a veces yo no voy a decir que a mí me pasan cosas como las de estos grandísimos santos pero yo reconozco que en mi propia vida hay cosas que han sucedido hay actos de odio tan absultos que me han pasado que yo digo bueno no sé si esto será hasta como ataque del enemigo yo no sé por qué pasa esto porque son cosas absolutamente ridículas bueno entonces unión estamos en nuestro tema conexión entre la cruz y la alegría ¿por qué llega la cruz? porque donde entra la victoria de Dios se acaban las victorias de las tinieblas y por consiguiente el coletazo lo que llaman algunos predicadores el coletazo de Satanás es decir el demonio brama el demonio se queja ¿por qué? porque no hay persona que le pueda hacer mayor bien al evangelio y por consiguiente no hay persona que le pueda hacer más daño a los intereses del demonio que un sacerdote yo no sé si eso se lo han dicho usted en otros retiros espirituales pero por si acaso yo se lo digo y se lo repito nosotros con las limitaciones que tenemos con los pecados que tenemos con el pasado que cada uno de nosotros carga yo a veces me pongo a pensar de qué cloacas me ha sacado Dios y yo digo ¿cómo es posible que Dios me vaya a utilizar? pero dice San Pablo capítulo 11 de la carta a los romanos los dones de Dios son irrevocables y Dios mantiene su don sacerdotal Dios lo mantiene y lo defiende en usted hermano querido y lo defiende en mí y aunque a usted le pueda parecer increíble porque tal vez usted también tiene conciencia como yo de los pecadores que somos aunque le parezca increíble Dios lo quiere utilizar a usted y usted es un instrumento maravilloso del evangelio usted así como es así usted es un instrumento claro que Dios quiere que seamos cada vez mejores instrumentos pero no solo eso si somos instrumentos del evangelio somos instrumentos de la derrota de las tinieblas todo lo que sea espíritu de las tinieblas tendrá derrota donde hay un sacerdote que viva su vocación y que ejerza su ministerio en cada lugar las cosas cambian claro que cambian eso es así uy esas batallas que le tocan a uno a veces son batallas muy complicadas como comentaba en otro lugar yo he tenido un par de conversaciones que luego gracias a Dios han sido conversiones conversiones con personas que hicieron conservaciones al diablo esas son eso es otro nivel eso es una cosa muy seria gente que ha hecho consagración al demonio he tenido dos de esos dos acontecimientos así gente que se entregó a Satanás hace bastantes años fue el caso de una muchacha y hace relativamente poco el caso de un joven y uno se da cuenta la batalla tan brutal que implica eso pero uno tiene que tener confianza uno no se va a llenar de miedo ni uno se va a llenar de incertidumbre de aquí que va a pasar como que que va a pasar lo que va a pasar es que se va a vencer punto eso es lo que va a pasar ahí no hay más quiero aclarar porque esto se está grabando quiero aclarar que no fueron casos de exorcismo pero si eran personas que tenían que habían hecho ese tipo de entregas al demonio también me tocó en alguna ocasión que fue una cosa muy fuerte el caso de atender a una persona con profanación eucarística por consiguiente con excomunión la presentencia reservada a la santa sede y a mí me parece yo me pongo a pensar y yo digo Dios mío ¿quién soy yo? a mí me tocó hacer las diligencias ante la santa sede para lograr de la penitenciaría apostólica la absolución de esta persona que había cometido excomunión la presentencia por maltrato por sacrilegio contra las especies eucarísticas y yo les debo decir hermanos y esto me convueve yo les debo decir que es de las veces que yo me he sentido más feliz de ser sacerdote es una cosa demasiado conmovedora ver a una persona que cometió sacrilegio contra la eucaristía ver a esa persona arrepentirse y entonces le digo mira pero es que no puedo darte la absolución ¿con quién tengo que hablar? y empezar a explicarle mira es que es muy grave lo que hiciste es muy grave es que esto no lo puedo absolver yo no tengo autorización para absolverlo ni lo puede absolver el obispo toca apelar al papa para esto y entonces me dice esa persona bueno entonces hagamos ese camino vamos a buscar la santa sede fue un proceso de semanas y semanas proceso fuerte le llega a uno el documento el documento de la santa sede esos documentos no quedan grabados en ningún computador le advierten a uno usted tiene que escribir a mano y la respuesta le llega a usted a mano también y le dicen después de que usted reciba la autorización del papa para absolver a esa persona usted tiene que destruir este documento porque todo eso queda dentro del sigilo de la confesión entonces cuando uno recibe ese documento y usted va a hablar con la persona y le dice bueno ya te llegó el documento ya tenemos la autorización del papa y llega la persona para recibir la absolución yo les puedo decir a mi me han pasado muchas cosas en la vida pero decirle a esa persona que se le levanta la excomunión en nombre de la iglesia por la autoridad del papa que se le levanta la excomunión y que uno lo puede absolver yo nunca o mejor dicho pocas veces me he sentido tan sacerdote como en ese momento pero uno alcanza a sentir uno alcanza a sentir algo del rugido del diablo yo no sé si a usted esto le parezca fantasía o ciencia infección pero uno alcanza a sentir algo del rugido del diablo cuando se desata una persona así imagínese la vida que llevaba esa persona entonces usted sacerdote piense lo que eso significa piense con cuánta humildad tenemos que vivir sobre todo destaco la humildad porque es que la soberbia es el ABC de la servidumbre al diablo hay que vivir con infinita humildad hay que vivir con oración perpetua hay que vivir en la vigilancia de nosotros mismos y al mismo tiempo en la máxima sencillez posible en la máxima sencillez cualquier tipo de ostentación es peligrosa por eso yo le pido mucho a Dios y ustedes ayúdenme también orando yo le pido muchísimo a Dios que tenga misericordia a mí porque con este asunto los videos y las redes sociales hay una cantidad gente que lo conoce a uno una cantidad de gente que le echa elogios aunque también prácticamente todos los días me maldicen ahí en esas redes eso también sucede pero bueno no hay que llenarse de miedo pero si lo que le quiero decir es que uno tiene que pedirle mucho a Dios una vida sencilla una vida en humildad una vida en oración y una vida con gran pureza de corazón pero gran gran pureza porque nosotros estamos llamados a ser fuerza del evangelio ahí donde estamos en la sencillez de las cosas más elementales ahí estamos llamados a ser fuerza del evangelio y por eso es importantísimo no sé cuánto más destacarlo es importantísimo hermano querido usted jamás aspire a nada que suponga ascenso jamás jamás es demasiado peligroso eso porque apenas usted esté pensando en un ascenso así sea algo tan simple como que me saquen de esta parroquia y me lleven para otra mejor apenas usted empiece a pensar en un ascenso usted está en un peligro muy grande porque apenas usted dirá que esto es ciencia ficción piense lo que quiera pero apenas el demonio se da cuenta que ha entrado alguna forma de codicia encuentra por donde atacarlo a usted nuestra defensa es preservarnos de toda ambición buscar la pureza de corazón buscar la oración frecuente y sincera cultivar la humildad a toda cosa y de esa manera amando a Cristo por encima de todas las cosas buscar que los días de nuestra vida sean útiles hasta que nos llegue el momento de partir a la eternidad como Dios lo disponga con enfermedad con muerte con martirio con lo que sea eso es ser sacerdotes cerremos el tema de la cruz y la alegría hermanos ¿por qué llega la cruz? porque el anuncio del evangelio trae la victoria de Dios y la victoria de Dios significa la derrota de las tinieblas y la derrota de las tinieblas significa que dañamos negocios que dañamos que lastimamos intereses y que habrá tanto desde el punto de vista natural como sobrenatural habrá ataque habrá ataque uno no tiene que obsesionarse con eso uno no puede vivir ni amargado ni ansioso por eso uno no vive ansioso por eso uno vive tranquilo pero al mismo tiempo uno sabe que eso es real entonces el anuncio del evangelio trae la derrota de las tinieblas y por eso habrá persecución pero el anuncio del evangelio trae en los demás y trae primero en nosotros mismos la acción de la gracia y la acción de la gracia significa el florecimiento de lo mejor que hay en ti significa la experiencia de ser infinitamente amado como resume esto la doctora de Siena llámase ella a Santa Catalina como lo resume ella con estas palabras paradójicas que cuando las leí la primera vez no entendí nada pero después creo que puedo entender un poquito dice Santa Catalina estaba Cristo en la cruz perfectamente triste y perfectamente feliz perfectamente triste porque no hay mayor ofensa a Dios que la cruz perfectamente feliz porque no hay victoria de Dios mayor que la de la cruz entonces así vive uno en la cruz y la alegría y la autoestima por ahí me encontré uno de estos predicadores católicos que decían no hablemos tanto y me gustó lo que decía él decía él no hablemos tanto de autoestima la autoestima es importante porque uno tiene que aprender a amarse recta y correctamente perfecto pero no hablemos tanto de autoestima decía él hablemos de teoestima es decir de la estima del amor que Dios le tiene a usted entonces como vive uno la autoestima si estamos hablando de que hay que cultivar la humildad la mansedumbre la pureza de corazón no cultivar ambiciones cuidado con las ambiciones por favor que eso arruina la vida de los sacerdotes si usted si usted está viviendo la teoestima quiere decir que usted puede repetir lo que dice el salmo que ya citamos el salmo 16 me ha tocado un lote hermoso me encanta mi heredad bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche me instruye internamente lo cual es interpretado por los padres de la iglesia que significa hasta de noche me instruye internamente significa hasta en la oscuridad de la crisis y del desierto la luz de Dios me guía entonces que pasa con la autoestima cuando usted es sacerdote que vive su celibato con fidelidad con celo con delicadeza cuando usted es sacerdote que cultiva la humildad y la oración cuando usted es sacerdote que cultiva la mansedumbre y el servicio y por consiguiente usted de alguna manera está renunciando a usted mismo todos los días en donde le queda la alegría hombre la alegría llega con la victoria de Dios y en donde llega la autoestima que puedo yo decir que si me siento tan pero tan pero tan amado esa es la autoestima así vivió Cristo bueno no me aguanto la tentación de un comentario sobre la autoestima de Cristo ¿tenía Cristo autoestima? esa es una pregunta así capciosa ¿tenemos pruebas bíblicas de la autoestima de Cristo? si salieron en el evangelio bueno ahora yo me confundo porque como vivo haciendo mil días de otros días ahora yo no sé cuándo ya se leyó o se va a leer pero hay un texto que lo hay lo hay y fue hace poco va a ser dentro de poco hay un texto donde Cristo dice cuando llegue el día se levantará la reina del sur y juzgará esta generación porque la reina del sur vino para escuchar la sabiduría de Salomón y que sigue y aquí hay uno que es más que Salomón se levantarán los habitantes de Nínive y juzgarán a esta generación porque los habitantes de Nínive se convirtieron por la predicación de Jonás y aquí hay uno que es más que Jonás Cristo tenía autoestima Cristo sabía lo que valía ah entonces tú eres rey se acuerda que Pilato le preguntó tú eres rey y dijo sí yo soy rey para eso he nacido para eso vine al mundo yo soy rey Cristo tenía claras las cosas lo que pasa es que la correcta autoestima no riñe con la auténtica humildad hermanos hay mucho material para reflexionar en esto solo les pido en el nombre de Cristo valoren y cuiden el don sacerdotal realmente nadie puede decir tanto como nosotros lo de San Pablo llevamos este tesoro en vasijas de barro cuide la vasija cuide la vasija cuide el sacerdocio cuide su corazón cuide sus costumbres ore mucho mantenga la humildad presérdese de la ambición ejercites en la caridad para que pueda decir como San Pablo he culminado mi carrera he mantenido la fe gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo momento de silencio momento de silencio